Bueno, buenas tardes para todos y todas las camaradas que hoy nos escuchan a nivel mundial en esta construcción que ha volcado la Liga Internacional Socialista de construir una internacional que permite impulsar la única salida que hoy tenemos frente al capitalismo y es la revolución socialista. En Colombia se ha consolidado una estructura económica semifeudal impuesta por la división global del trabajo y el idealismo a través de las organizaciones milaterales basada en la explotación del sector primario económico donde la fuente principal de generación de tasa de ganancia es la renta y se combina desigualmente con la explotación asalariada según el sector económico y pues también si es campo o ciudad. Es así como en nuestro país el 1% de la población concentra el 52% de las riquezas monetarias y el 89% de la tierra productiva. También es así como en este país se centran las ganancias en la burguesía y se socializan las pérdidas principalmente en la clase trabajadora. A partir pues de esta realidad general en términos de la estructura económica la clase trabajadora se enfrenta a unas dinámicas superamente complejas en su generalidad donde hoy evidenciamos elementos claves. El primero es que la tasa de desempleo en el marco de esta pandemia hoy asciende al 18%. La informalidad laboral es del 68%. El salario mínimo, uno de los más bajos de Latinoamérica, apenas cubre el 61% de la canasta básica y solo el 1.5% de los y las trabajadoras pueden cubrirla en su totalidad. Y además el 60% de los y las trabajadoras son las personas que podrán pensionarse en este modelo de país que hoy se viene profundizando en el marco de la pandemia muy ligado a los intereses de la burguesía internacional y del imperialismo. Esta realidad golpea principalmente a la juventud y a las mujeres, que en el marco de la crisis económico-sanitaria su porvenir es incierto. Según cifras oficiales de las instituciones burguesas, la juventud participa del 48% del trabajo activo, una reducción del 8% frente al anterior. Las mujeres participan del 40%. También se ha venido disminuyendo esta participación en el marco de la pandemia y antes de ella en una cifra similar. Los y las jóvenes entre edades de 14 y 28 años son el 35% de la fuerza laboral en Colombia, que ha venido disminuyendo en una tasa del 10% por la profundización de la crisis económica y sanitaria en Colombia. La tasa de desempleo juvenil hoy asciende al 26% y más preocupante aún es que la tasa de desempleo en mujeres es del 32%. Esto en términos de cómo está la situación general de la juventud trabajadora en Colombia y las mujeres, que producto de las políticas neoliberales que se han impulsado en Colombia a través de los regímenes de herida, han venido recayendo las principales consecuencias de este modelo de predado natural y principalmente busca seguir aumentando la tasa de ganancia en marcas. La realidad educativa es distinta para la juventud en Colombia porque pues entendemos que hay una relación estrecha y directa entre lo que es el trabajo y todo lo que pasa en materia laboral tendrá una repercusión muy fuerte en lo educativo y viceversa. Para poder mantener pues la estructura económica primaria en Colombia, la fuerza educativa de los gobiernos 60% principalmente a potenciar la cualificación de mano de obra barata y semi calificada. Hoy el 62% de los y las estudiantes en el país sólo acceden a educación técnica y tecnológica enfocada a este régimen económico de reprimarización y el resto de la juventud que es el 40% tiene que enfrentarse a una realidad educativa en términos públicos no muy favorable. Las universidades públicas en el país hoy están afrontando por una crisis estructural debido al congelamiento del presupuesto desde hace más de 30 años que hoy el estado tiene una deuda histórica con la educación superior que asciende a los cuatro mil millones de dólares y año tras año este déficit presupuestal crece al 20% según esta deuda. Por otro lado, la universidad para poder afrontar estas crisis plenamente enfocada para poder tener dinámicas presupuestales en el cobro de matrículas, la venta de bienes y servicios y la deuda del banco. Los y las estudiantes si quieren acceder a la educación superior en Colombia tienen dos bits principalmente. La primera es pasar a la universidad pública que es extremadamente difícil pasar debido pues a lo que es la precarización de la calidad educativa en los en la secundaria y el otro lado si no llegan a pasar la salida que tienen es endeudarse con los bancos a través de créditos. Las políticas educativas de los gobiernos de derecha se han comentado principalmente a lo que se considera la financiación a la demanda que es el traslado de los recursos públicos a través de becas y créditos donde los y las estudiantes se van principalmente a las universidades privadas y fortalecen ese mercado. Esto ha llevado a que los problemas de la educación superior pública en Colombia recaigan principalmente en la clase trabajadora y simplemente hoy tengan dos salidas o se endeudan o dejan de acceder a la educación superior pública. En conclusión, hoy el 52% de la población estudiantil accede a la educación superior pública, solo el 30% se gradúa y ese 30% solo el 30% de los graduados logran conseguir un empleo en Colombia y de ese 30% el 20% podrá pensionarse. En materia de pandemia, esta problemática se agudizó y puso de relieve problemas que si bien se escondían antes de la pandemia, eran extremadamente latentes en la realidad del estudiantado. La virtualidad obligatoria producto de la pandemia develó problemas estructurales en el país en materia de conectividad. Colombia hoy ocupa el puesto 131 a nivel mundial en materia de conectividad y velocidad de ancha. Es de onda ancha, es de 3,4 megas en promedio, inferior a países como el de Tahuán, que tienen una velocidad promedio de 80 megas. El 26% de la población tiene un computador, de los hogares en Colombia tienen un computador y el 42% de la población colombiana tiene acceso a internet. Bajo estas dinámicas y teniendo en cuenta también la crisis de parización laboral que recae principalmente en la juventud, pues es la mayor proporción en materia de informalidad en Colombia, hoy se enfrentan a una visión disyuntiva o usan las formas de mantenerse en la cuarentena en términos económicos o pagan la matrícula de las universidades, que en sí es bastante costosa. Bajo esta dinámica, el movimiento estudiantil, extremadamente vital en este país, ha participado en la mayoría de procesos coyunturales en Colombia, a la cabeza, con fuerte dinamismo. Está levantando una serie de banderas en el marco de esta pandemia para garantizar el acceso a la educación superior pública, y una de ellas es la matrícula cero, que es una bandera que hemos venido apoyando y que pues de la Liga Internacional Socialista hemos hecho campaña internacional para levantar esta necesidad que es totalmente urgente si hoy por hoy el estudiantado quiere acceder a la educación en el marco de la pandemia. Por eso estamos peleando en esa disputa en materia educativa, hoy creemos que el problema no se va a solucionar con una matrícula cero, sino que tenemos que avanzar hacia una pelea mucho más profunda, que tiene que ver con la pelea histórica del movimiento estudiantil y profesoral, en términos a la educación pública, gratuita y de calidad. Hoy vemos que es totalmente válida, necesaria y posible. Mientras el gobierno nacional entra más de 247 millones de dólares al sector financiero, la única política que ha adoptado para garantizar los derechos a la clase trabajadora ha sido a través del crédito, endeudarse, generar políticas crediticias que no solucionan el tema de fondos, sino lo único que hacen es convertir las necesidades del pueblo colombiano en un negocio para la clase dominante. Bajo esta dinámica nos unimos plenamente a los llamados que han hecho los compañeros y compañeras que me han predecedido a la necesidad de seguir fortaleciendo estructuras organizativas que nos permitan dar peleas estructurales y reales y poder darle una salida distinta al movimiento social que ha venido creciendo en el marco de la polarización en la cual se enfrenta el mundo. Hoy las centrales obreras, la burocracia sindical, la burocracia estudiantil, han adoptado políticas de intentar darles salida a las problemáticas sociales vía institucionalidad burguesa, abandonando la lucha histórica social, donde están esplendamente cómodos, porque es en el único lugar donde tienen incidencia real y pueden manipular las dinámicas sociales en el país. Ese es el obstáculo al cual enfrentamos los y las revolucionarias en Colombia a nivel mundial y esa es hacia donde dirigimos nuestra pelea. Hoy la pelea para nosotros y nosotras no simplemente es contra el imperialismo y el capitalismo en todas sus expresiones, sino también contra esa pata izquierda que sostiene los regímenes a nivel mundial y es la burocracia sindical y el reformismo. Por eso la necesidad plena de seguir apostándole a la construcción del internacionalismo, que será la única forma en la cual podamos levantar la revolución socialista como una salida real a la disyuntiva en la cual nos encontramos hoy, si es socialismo o barbaridad. Bueno, dejamos por ahí y esperamos que podamos seguir construyendo y apostando a lo que es nuestra construcción internacional. Muchas gracias. Gracias, Gerson. Ahora continúa Karen Ochoa de Ecuador. Karen, ¿nos escuchás? Sí, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del país. Gracias a todos y todas quienes con sus intervenciones fortalecen nuestras visiones acerca de la situación del mundo con respecto a la crisis del COVID a través de las experiencias de sus países. Y también un saludo muy afectuoso a quienes están escuchando este encuentro internacional. Hoy vine a contarles un poco acerca de la realidad de Ecuador. Dividí mi intervención en dos puntos principales, que son la educación virtual y la precarización laboral, que también tiene que ver mucho con los estudiantes. Quisiera empezar recalcando que el 70% de estudiantes en Ecuador no cuentan con acceso a internet. Esto significa que el confinamiento de la población a causa del COVID tuvo un fuerte impacto sobre el sistema educativo. Por un lado, obligó a las instituciones a adoptar una modalidad virtual de estudios, lo que supondría, en lo ideal, realizar las adecuaciones necesarias en infraestructura tecnológica, capacitaciones, sin afectar la calidad de educación ni el acceso en igualdad de condiciones a las y los estudiantes. Sin embargo, ese proceso involucra una gran cantidad de recursos, incluido tiempo, desarrollo de capacidades y mayor presupuesto, que según la lógica actual del Estado, es preferible no perder, entre comillas. Por esto, la decisión de continuar con las actividades académicas de manera virtual, sin mayor preparación por parte del Estado y las universidades privadas, fue inmediata, siendo el estudiantado especialmente de escasos recursos y aquellos que sus ingresos se paralizaron por todo esto de la crisis y el confinamiento, los más afectados. Pero no solamente que se siguen presentando los mismos problemas estructurales de siempre en las universidades, que tienen que ver con pésima calidad de contenidos, con abuso de poder por parte del docente y autoridades, encuartar derechos a la libertad de cátedra, libertad de pensamiento, expresión, arbitrariedad en calificaciones, sino que las transgresiones ahora con la pandemia son peores y hay nuevas formas de atentar y aprovechar las debilidades del sector estudiantil. Por ejemplo, se suspende injustificadamente el derecho a la gratuidad de la educación superior, pues las y los estudiantes debemos ahora hacernos cargo y asumir los costos de contratar internet, tomando en cuenta que las empresas que están ofertando actualmente el servicio de internet también han sacado parte de esta crisis y han aumentado los precios sin control estatal. Eso sin contar con que muchas áreas geográficas no cuentan con las instalaciones adecuadas para colocar el servicio de internet y que en muchas familias, especialmente de los estudiantes de las universidades públicas, no cuentan con los dispositivos, con la cantidad de dispositivos que necesitan para atender los padres al teletrabajo y varios hermanos, hermanas, que son estudiantes a las clases virtuales. Entonces se les obliga a adquirir nuevos dispositivos y si no hacen esto, entonces hay sanciones en la universidad, hay sanciones para los pobres, literalmente hay sanciones para los de escasos recursos y los que no tienen las posibilidades para adquirir todos estos instrumentos tecnológicos y no tienen las condiciones materiales suficientes. Entonces se mandan muchísimos más trabajos que deben ser enviados de manera virtual en las universidades, además se toma asistencia en todas las sesiones virtuales sin tomar en cuenta todas estas dificultades que provienen de la condición socioeconómica de muchas personas, que somos la mayoría en realidad, que es el 70% que les mencionaba. Bueno, ante esto, algunos compañeros de acá universitarios hemos lanzado la campaña mediática con el nombre de No Estamos Todos y que conlleva un paro virtual en el que invitamos a todas y a todos para los estudiantes, así también a docentes, a que no se conecten a las sesiones virtuales a las universidades. Eso en cuanto a la educación virtual en general y ahora también quisiera como abordar rápidamente una pequeña parte que tal vez se nos ha estado olvidando y es el problema de acoso, el problema de violencia de género, de discriminación por tener una distinta orientación sexual que también se ha presentado en las clases virtuales. Uno pensaría que solo en la modalidad presencial existe este tipo de abusos, de abusos, sin embargo el problema para las mujeres en todos los espacios se ha agudizado, ya lo han dicho varios compañeros, con la violencia doméstica durante el confinamiento, pero también se sufre esto en la educación virtual. Y por otro lado ya como para concretar en lo referente a precarización laboral, quisiera mencionarles que actualmente acá en Ecuador la precarización es muy evidente, incluso con lo del COVID varias empresas se han agarrado de esa causal para despedir masivamente a trabajadores sin ninguna indemnización, porque según ellos es un caso fortuito o de fuerza mayor que no pueden controlar, entonces se han agarrado de eso como para menoscabar un montón de derechos laborales, sin también olvidar que el derecho a la seguridad social de muchísimos trabajadores de acá no ha sido precautelado, incluso para la mayor parte de la población que tiene ingresos con relación de dependencia, entonces son problemas estructurales que sería bueno abordarlos de manera más profunda, sin embargo por estas cuestiones del tiempo y demás quisiera haber podido dejarles un panorama más o menos claro de en general lo que está pasando en Ecuador y tal vez podamos abordarlo más a profundidad en siguientes encuentros. Eso nada más tengo que decirles muchas gracias por la oportunidad. Gracias Karen. Y ahora continúa desde España la compañera Concepción Martínez de Sol, del Estado Español. Hola compañera. ¿Empiezo? Largue nomás. Hola, saludos a todos y a todas. En primer lugar quería lanzar una cuestión que es una explicación de qué es ser joven en España y probablemente y somos conscientes de que puede ser un privilegio si nos comparamos con muchos lugares del mundo y partiendo de esa posición en la que entendemos que debido a la explotación que un país como en el que yo vivo ha realizado a lo largo del tiempo a países miembros de esta misma conferencia hemos llegado a una serie de accesos pero desde nuestra organización y desde Sol es un honor sentir que a través del internacionalismo los y las jóvenes podemos honrar en cierta medida los fallos que se cometieron en el pasado. Y quería empezar remarcando este punto y aun con todo aclarar que esto no es un paraíso y es un error creerlo. Las jóvenes no podemos permitirnos a día de hoy acceder a una vivienda y si bien es cierto que la generación de nuestros padres y nuestras madres pudo independizarse pasados los 20 años nosotras no podemos planteárnoslo ni llegados a los 30. ¿Y a qué se debe esto? Por un lado al desempleo juvenil que provoca que al no poder encontrar un trabajo digno somos mucho menos susceptibles de iniciar familias o comprar viviendas. A largo plazo provoca un descontento social que puede llevar y llevan a las y a los jóvenes a un sentimiento de marginalización y exclusión tanto a nivel individual como colectivo. Sumado a que el sistema educativo en España ha sufrido grandes cambios en los últimos años lo que supone cada vez más barreras económicas que hacen imposible el acceso a estudios superiores dejando este sector en manos de los hijos e hijas de las personas que tienen el capital económico del país. Las estudiantes nos encontramos en un mundo en donde nuestras aspiraciones se tornan irrealizables con el horizonte de un futuro inseguro y cada vez más son los estudiantes más endeudados. Ninguna carrera ni un máster están al alcance de cualquiera puesto que cada año de carrera puede costar hasta 1.500 euros y desvaría mucho la titulación y el lugar donde querramos estudiar y en el caso de estudios de máster y posgrados el precio se eleva mucho más hasta cifras de 3.000 euros y por tener muy difíciles de asumir para cualquier familia trabajadora y casi imposibles para un estudiante. Es verdad que contamos con un sistema de becas pero el cual es muy insuficiente y los acuerdos educativos bajo el mando de la Unión Europea se disfrazan de avance social cuando en realidad solo traen la mercantilización y la privatización de la educación pública. Un gran ejemplo respecto a este tema es que según un informe de comisiones obreras en España hay más de un millón casi un millón y medio de becarios que ni cotizan ni perciben remuneración por su trabajo. Es decir no son mano de obra barata sino coste cero. Este informe denuncia que en muchas ocasiones realizan exactamente el mismo trabajo que los empleados contratados por las compañías. Este tipo de becas se supone que deberían ser ayudas vinculadas a programas de formación y no deben sustituir puestos de trabajo. Para la mayoría de nosotras no entendemos estudiar sin trabajar al mismo tiempo. Es así como nos formamos haciendo que nuestras notas no sean las adecuadas en muchos casos ya que los trabajos a los que podemos acceder son sumamente precarios y con jornadas de trabajo eternas. Teniendo en cuenta que aquí se vive en buena parte del turismo y la hostelería y todo lo reaccionado con ello es lo máximo que podemos acceder. Esto a su vez hace que exista una escasa participación de las juventudes en organizaciones sindicales debido a la entrada tardía en el mercado laboral y a la deficitaria precarización de los primeros empleos. Una generación entera ha sido consignada al paro por una sociedad a la que esto no parece importarle. Ser joven aquí como en el resto del mundo es una lucha continua contra el sistema capitalista el cual quiere controlarnos y dejarnos paralizados. El sistema europeo ha aprendido a controlar a su juventud puesto que los antecedentes de ella en contra de este han sido numerosos en este último siglo. Para ello se han creado leyes. En el Estado español podemos hablar de la limordaza una ley supuestamente de seguridad ciudadana que atenta en su mayoría contra la juventud que se subleva que prevé penas de hasta tres años de cárcel para quienes enabtezcan el terrorismo o humillen a las víctimas. Las autoridades vienen utilizando este artículo para reprimir las expresiones de índole política sobre todo en las redes sociales y manifestaciones condenando desde 2015 a numerosos jóvenes por sus expresiones e ideas que atentan contra el sistema. Y ahora se nos pide una nueva normalidad. Dentro de todo este panorama se aprovechan de la pérdida de los trabajos como producto de la crisis económica para imponer peores condiciones a los y a las trabajadoras, a las mujeres y a los y a las inmigrantes. Eso es lo que nos venden como nueva normalidad, los viejos problemas profundizados sumado al nuevo acuerdo en la Unión Europea que obviamente los burgueses han alabado para ajustarnos mañana con reformas estructurales y cambios en el mercado de trabajo, lo que traerá más precariedad. Nosotras, desde Sol, queremos hacer un llamado de lucha, las cuales han comenzado y no podemos obviar. Desde los sanitarios con huelgas indefinidas hasta los y las inmigrantes que están peleando por sus puestos de trabajo. Todas estas luchas vienen en respuesta a este sistema que no se sostiene y que ahora más que nunca debemos cambiar dándole vuelta a todo. Ese es el camino que debemos apoyar y seguir. Y desde el Estado español y desde Sol seguiremos trabajando en ello. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a vos, Concepción. Y ahora le damos la palabra a la compañera Rosy Ucea de la Común de Francia. Perfecto. ¿Se escucha bien, Ceci? Sí, sí, mortal. Perfecto. Bueno, compañeres, bonjour a tous, bonjour a tous. En este encuentro de juventudes cuyo tema atraviesa el mundo entero me toca plantear las condiciones en las cuales esto se ve reflejado en Francia. Y lo voy a hacer principalmente desde dos hechos que nos dan una punta como para poder situarnos. En primer lugar el reciente pacto de Angela Merkel y Emmanuel Macron que hicieron entre 27 países de la Unión Europea y en segundo lugar el discurso que pronunciaron Emmanuel Macron y su ministro de Educación Jean-Michel Blanquer el 14 de julio en el cual esbozaron la dinámica que como mencionaba la compañera de España se da para la nueva normalidad a la que se aspira en Europa. Entrando en el primer punto esta semana pese a la resistencia de los países denominados frugales se firmó el pacto que Macron viene discutiendo con Angela Merkel de relanzamiento económico. Luego de seis horas de debate se acordó que 750.000 millones de euros van a estar disponibles para créditos a los países en función de lo que prevén un relanzamiento de la economía post-COVID-19. De este monto 390.000 no van a ser reembolsables y van a ser otorgados con prioridad a los países más afectados por la crisis. Los otros 360.000 millones serán para que puedan solicitar créditos a aquellos países que integran el acuerdo y deberán devolverlo. El plan de devolución culminará en el 2023 y Francia dispondrá de 40.000 millones de ese monto. Bueno, a simple vista podríamos pensar que es un impulso económico de cooperación que va a permitir reactivar a los países. Ahora bien, las preguntas que nos vamos a hacer tienen que ver con cuáles son los rubros en los que va a ser invertida este capital, esta plata que van a tener disponibles los estados. Y en primer lugar quisiera plantear que parte de dónde va a ser invertida la plata ya lo hemos visto durante el confinamiento. Ya podemos prever por las medidas que han tomado durante este periodo y que tomó el presidente francés durante este periodo dónde se va a destinar el dinero. Ya que podemos pensar que tiempo atrás ese dinero fue fundamentalmente invertido en salvar a las empresas que lo solicitaron sin exigirles para nada la conservación de los puestos de trabajo y que no fue otorgado para la población en general. En este momento Macron se dirime qué hacer con todos quienes están en este momento sin trabajar cómo hacer para disminuir el gasto pero curiosamente no le pasa lo mismo cuando Air France Lustanza o Renault piden sumas millonarias. Entonces pensamos que es un plan elaborado por los cancilleres durante un mes del cual el gobierno no ha dado muestras de cuál va a ser su plan de inversión y nosotros los trabajadores de este país sabemos muy bien en qué tiene que ser invertida la plata tiene que haber una inversión real en salud con la apertura de las miles de camas que se cerraron en los años precedentes y la incorporación de más personal con la actualización de los contratos del personal de salud como efectivo un plan que contemple una educación con acceso tecnológico a todos pero profundizando en la distancia entre las villas del país y las periferias la generación de puestos de trabajo con planes de primer empleo para la juventud que no sean de precariedad explotación y riesgos laborales entonces a fin de cuentas si esto no es lo que van a hacer si de lo que se trata es de salvatajes a las grandes empresas este plan de relanzamiento más bien parece la postulación de Macron como capataz de la Unión Europea y el intento de los demás países por justificar la existencia de la Unión Europea pero Macron y Jean-Michel Blanquer el ministro de educación si se pronunciaron y si hablaron de distintos temas el 14 de julio día de la fiesta nacional por supuesto esta fiesta glamorosa con miles de fuegos artificiales esta vez estuvo teñida por la situación COVID-19 y lo primero que dijeron fueron sus intenciones de sortear esta crisis entrando a una fase de nueva normalidad ahora ¿qué significa esta nueva normalidad? si ya estamos hablando de que en toda Europa habrá nueva ola nuevo rebrote que los casos que descendieron es probable que en septiembre vuelvan a crecer que no sabemos si no va a haber un nuevo confinamiento y que ya hay recomendaciones de varios países de no salir sin máscaras y de no ingresar de vacaciones a algunas zonas afectadas pues entonces lo que significa es que los países necesitaban de las vacaciones de verano para mover la plata del turismo y de las decisiones que las decisiones de los países de levantar los recaudos se hicieron pensando en los bolsillos y no en las recomendaciones sanitarias ya que de hecho la normalidad y la finalización de la pandemia no se puede decretar por un gobierno y su desconocimiento solo ha causado contagios y muertes a lo largo del mundo para seguir con el discurso del 14 de julio el ministro de educación esbozó el calendario académico que comenzará el primero de septiembre la vuelta a clase será con mayores exigencias para recuperar los meses perdidos anteriormente con la posibilidad de una segunda ola en la puerta y la baja de los casos que siempre está al borde de aumentar el ministro no habla en absoluto de las medidas de igualdad y accesibilidad si tuviésemos que volver a un nuevo confinamiento nos preguntamos ¿cuáles son las medidas para garantizar el derecho a la educación que va a tomar el gobierno? ¿ya se hicieron sondajes sobre la cantidad de estudiantes que durante el confinamiento no pudo acceder a la educación desde los hogares por problemas de conectividad por falta de las herramientas necesarias o bien porque las condiciones habitacionales no lo permitían? ¿cuáles son las estadísticas de los balucienses o sea quienes habitan en las periferias de París en términos de acceso y de condiciones de salud habitacionales y educativos? ¿ya sabemos los números de las becas que no se otorgaron y de la cantidad de estudiantes que por no asistir a clases no fueron dotados de ayuda alguna económica? bueno en un país en donde los estudiantes del tercer ciclo se sostienen en un alto porcentaje con su trabajo todos estos datos no fueron abordados por el ministro de educación ni por el presidente solo se planteó rigidez y mayor exigencia garantía de derechos no este fue el panorama de los estudiantes durante el confinamiento encerradas en las casas dependiendo de las zonas y por supuesto de su calidad de inmigrantes muchas veces asinades las juventudes se vieron expuestas a un recorte en las ayudas estatales a quienes cursan sus estudios y reciben becas de sostenimiento económico sin trabajo fueron volcándose masivamente al rubro del Iberi que aumentó su circulación y funcionamiento de manera exponencial lo cual no se vio reflejado en una planificación de las condiciones básicas para realizar la tarea sin estar expuestas a la posibilidad de contagio más que en algún punto algunas máscaras otorgadas por Uber Eats o algunos de estos magnates del delivery y los verdaderos ocupantes de las calles francesas que fueron los trabajadores y las trabajadoras del delivery se vieron expuestos a todas las situaciones de exposición en cuanto a salud y a sus condiciones mínimas de garantías laborales ahora de las centrales sindicales no escuchamos hablar una sola palabra de todo este rubro no escuchamos reclamar para nada en las condiciones de trabajo que merecían estos trabajadores para estar ocupando las calles y para hacer una segunda línea que claramente pobló todas las calles francesas lo cual no quiere decir que las condiciones de trabajo hayan empeorado con el confinamiento para nada las condiciones de trabajo en Francia vienen empeorando año a año por eso intentaron meter una reforma laboral y por eso quieren arremeter contra todos nuestros derechos laborales ahora bien pos pandemia se agravaron y la nueva configuración de mayor precariedad entraron fundamentalmente los negros les migrantes y quienes viven las peores condiciones en los cartieres de las periferias los gobiernos de la unión europea ensayan de qué manera hacernos pagar la crisis que ellos generaron pero en Francia les trabajadores les migrantes les sin papeles las mujeres venimos dando una pelea en las calles que demuestra que hay una inmensa disposición a la lucha el resultado dependerá de la lucha de clases y por sobre todo de que la inmensa potencia de la juventud salga a las calles a tomar nuevamente el cielo por asalto muchas gracias compañeres gracias Rocío bueno y ahora le toca al compañero Saúl Gómez de Ni un repartidor menos México Saúl hola que tal a todos mucho gusto no puedo iniciar el video no sé por qué pero ahí estoy a ver ahí ahí podés perfecto antes que nada queridos amigos amigas compañeros de todo el mundo que quisiera hoy homenajear a todos esos compañeros caídos que desgraciadamente fallecieron el día de ayer acá en Ciudad de México un automóvil tiró de un puente a un compañero repartidor de Uber Eats y falleció desgraciadamente quisiera ocupar un minuto de mi tiempo para rendir este homenaje a ellos a los que han estado conmigo Gracias. Gracias. En memoria de Iván del Monte, que el día de ayer falleció, gracias a todos ustedes por haber entendido este minuto de silencio. La realidad que vivimos todos y cada uno de los diversos trabajadores precarizados nos lleva a también reconocer que no solamente somos nosotros los que yo, por ejemplo, en esta ocasión represento a un sector, que es el de los repartidores por aplicación, víctimas de la Geek Economy. Como ya escuchamos a gran parte de nuestros compañeros, la lucha nos tiene que unir a todos. La lucha nos tiene que llevar a reconocer y a también lograr ser reconocidos. Por las trabajadoras del hogar, también por aquellos taxistas, por los maestros. Porque también desde aquí creemos que defender a los maestros es defender el futuro de la educación del mundo entero. Creemos y también lo hemos manifestado que hay que ser congruente entre lo que decimos y lo que hacemos. Es por eso que agradecemos que nos hayan tomado en cuenta. Hoy en día vemos como los gobiernos de todos y cada uno de los países tratan desesperadamente de volver a decir quédate en casa, usa el cubrebocas. Entonces, vemos como el gobierno de mi país, pues, no supo o no sabe cómo llevar esta contingencia y dice que no pasa nada. La crítica también debe fortalecer a los gobiernos y no solamente pensar en ser reprendidos. Hoy celebramos también el segundo paro de los compañeros de Brasil. Mucha fuerza a ustedes, amigos de Brasil, saben que cuentan con nosotros. Buscar los derechos laborales como nosotros lo hacemos es una lucha que nos hermana a todos. Es una lucha que nos lleva a decir que nos necesitamos a ti, a mí, a todes. Hoy, por ejemplo, acá en México se debate algo muy, muy fuerte, que es el ingreso único vital. Un ingreso único vital para los mexicanos y que también a grandes partes de Latinoamérica se ha discutido. Todos necesitamos eso en una condición de pandemia. ¿Para qué salir a esforzarse en momentos tan terribles cuando las empresas como para las que nosotros trabajamos no se esmeraron siquiera por decirte vamos a aumentar la paga? Al contrario, lo que hicieron muchos fue bajar los precios de las entregas. También, muchos y muchas personas que desafortunadamente han resultado enfermas no han recibido ayuda en ninguna de las aplicaciones. Han salido a buscar el apoyo en algunos grupos, en colectivos como este del que represento, para poder ser ayudados, para poder decir necesitamos de todos. Es por eso que también reconocemos la lucha de todo y cada uno de los países que hoy se reúne aquí. La perspectiva podrá ser distinta, pero el objetivo es el mismo. Necesitamos un cambio. No podemos permitir que las cosas sigan igual como hasta ahora. Necesitamos manifestar que estamos hartos de que nos den pan con lo mismo. No podemos permitir siquiera que se intente violentar a aquellos que nos manifestamos por alguna u otra situación. Y esto quiero decir por aquellos que nos manifestamos, porque creemos que es justo y necesario que se nos reconozcan nuestros derechos laborales. Esto también lo decimos por la diversidad, por aquellas personas que por el simple hecho de pensar, sentir, expresar diferencias, son reprendidas o silenciadas. A esas personas que han sido reprendidas por su color de piel. A esas personas que han sido reprendidas por ser extranjeros. Sí, también en México. En México discriminamos a nosotros mismos. Nos discriminamos porque unos somos de aspecto indígena y otros tenemos otro aspecto. Así de tontas pueden ser las discriminaciones en un país multicultural. La lucha que llevamos a cabo y que también compartimos con unos compañeros alrededor del mundo es esto. Por muy moderna que sea la aplicación, por muy tecnológica, por más allá que pueda decir que utiliza nuevos sistemas operativos y todo eso, sin el factor humano esa aplicación no sería nada. Es el momento de que las aplicaciones vuelvan a escucharlo, no solamente de nosotros, sino de todos. Sin nosotros, los repartidores, no son nada. Muchas gracias a todos. Y una excelente tal. Gracias, Saúl. Compañeros, les pedimos que sean lo más sintéticos posible. Ahora le toca el turno a Amarilis Acevedo, de Alternativa Anticapitalista Nicaragua. Amarilis. Está silenciado. Está silenciado. Listo. Hola, compañeros de la Liga Internacional Socialista. Es emocionante encontrarnos de nuevo profundizando estos debates y trazando un plan de lucha y resistencia revolucionaria mundial. En Centroamérica, las juventudes representamos el 38% de la población. Miles de jóvenes carecen de educación y carecen de salud también, así como de empleo. La mayoría de sectores juveniles sufrimos de violencia estructural, serias limitantes económicas y como consecuencia de la migración forzada y exilio político. Situaciones que no vuelven un grupo especialmente vulnerable. Los estados nacionales limitan nuestra participación en el ámbito político, especialmente a las mujeres jóvenes, quienes además de ser relegadas por este sistema, sufrimos la violencia machista y patriarcal. Somos excluidas de los procesos de participación y de toma de decisiones y tenemos los salarios más bajos y en el marco de la pandemia somos las primeras en ser despedidas. Por ejemplo, en Nicaragua, debido a la pandemia, más de 10.000 mujeres fueron despedidas de las textileras y además sosteniendo las responsabilidades del cuido familiar. En Nicaragua específicamente, 7 de cada 10 jóvenes no tiene un empleo formal y una de las fuentes de las fuertes realidades que enfrentamos año con año es la falta de oportunidades para nuestro desarrollo, sumado a la explotación y la precarización en todos los aspectos de nuestra vida. Nuestras opciones como jóvenes son cada vez más difíciles y aquí estamos hablando de ventas ambulantes, manejo de triciclos, delivery para franquicias de reparto, de las minerías, de fábricas, textiles y de manufactura y de los call centers y un crítico nivel de desocupación y de desempleo, lo que eleva las tasas de delincuencia claramente y de inseguridad social. La falta de condiciones nos enferma el cuerpo, pero también acorta la vida porque estamos apenas sobreviviendo, sin acceso a salarios dignos y derechos básicos. Todo esto pasa bajo el amparo de la alianza entre gobiernos y los grandes capitales financieros nacionales y extranjeros. Los patrones nos dicen que somos esenciales, lo cierto es que para ellos somos descartables, son los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Específicamente en el año 2018, las Juventudes Nicas encabezamos masivas protestas contra la dictadura de Ortega y Murillo y la reforma jubilatoria impuesta por el FMI para aumentar la edad de jubilación y disminuir considerablemente las pensiones. La dictadura de Ortega y Murillo y además su terrorismo de Estado solamente ofrecen expulsión, exilio, tortura, cárcel y muerte. Pero la falsa oposición empresarial, clerical, partidos políticos corruptos y oportunistas en la coalición no tienen absolutamente nada diferente para ofrecerlo. Y aquí queremos dejar algo claro, nosotros no vamos a rendirnos. Esta realidad no es muy distinta en la región centroamericana, donde estas luchas se replican y se multiplican. Por ejemplo, en El Salvador, Nayib Bukele tomó una enorme deuda con el FMI y militarizó al país también con la excusa de paliar los efectos de la pandemia. Y la población protestó mostrando banderas blancas en sus ventanas. En Honduras, el narcorrégimen de Juan Orlando Hernández en los últimos años ahogó el precario sistema de salud con leyes de financiamiento. Y en 2019 se planteó privatizar los sistemas de la salud y la educación, lo que devino en masivas protestas y paro indefinido desde el movimiento estudiantil, docentes y personal sanitario que organizó masivas asambleas y movilizaciones. Por su parte, los estudiantes de Costa Rica, indignados por el recorte presupuestario de educación secundaria y superior en el 2019, llamaron a toda la comunidad educativa a una huelga y detuvieron las nuevas políticas ajustadoras. Lograron destituir al ministro de Educación, Edgar Mora. Claro, todos estos logros en medio de una fuerte represión y violencia policial. Pero las juventudes persistimos y nos organizamos. La Centroamérica mestiza no es la única precarizada en la región. Los pueblos indígenas y los afrodescendientes de la región experimentan año con año la depredación capitalista, que incendian sus bosques y contaminan su agua. Sigue avanzando la frontera agrícola sobre sus territorios y sus episteme. La industria extractivista y agroexportadora es la responsable de cientos de muertes de los pueblos misquitos y campesinos en Nicaragua. También queremos recordar a Berta Cáceres, del pueblo Lenca, asesinada por la empresa hidroeléctrica DESA y el Estado, y a Mingo Choc, del pueblo Maya, quemado vivo en Petén, Guatemala, por preservar conocimientos ancestrales de sanación. Nos comprometemos a luchar por la justicia a estos pueblos y por su autodeterminación también. Los gobiernos y administradores del capitalismo nos necesitan precarizados. ¿Y qué esperan? ¿Que no respondamos? ¿Que no nos organicemos? De ninguna manera. Nos organizamos para dar vuelta a este sistema que nos mata. No nos alcanza para vivir. Por eso salimos masivamente y seguiremos organizando, protestando y proponiendo. Nos preparamos para construir un movimiento de trabajadores y estudiantiles en toda Centroamérica. Tenemos toda la fuerza necesaria para construir una herramienta política fuertemente anticapitalista e internacionalista y, por supuesto, centroamericana, porque sabemos que las luchas de nuestros pueblos en Traca es la misma lucha. Impulsemos un programa socialista, feminista y anti-sistema. Te invitamos a sumarte y ser parte de Alternativa Anticapitalista en la LIS. Tenemos todo por ganar. Construyamos Alternativa Anticapitalista y recordemos, si nos organizamos, cambiamos todo, en Nicaragua y en toda Centroamérica. Gracias. Gracias. Gracias.